Los agentes ministeriales que fueron atacados hace unos momentos al norte de la ciudad se dirigían a realizar un cateo en las calles sección 42 de escuela rural de la colonia magisterial solidaridad. Los civiles armados que atacaron a los agentes se encontraban dentro de una vivienda a catear en esos momentos y huyeron por las azoteas de las casas aledañas no sin antes disparar en contra de los agentes. Hasta el momento se reporta una persona detenida pero informes preliminares informan que son por lo menos dos sujetos que agredieron a los ministeriales y el operativo sigue para tratar de dar con los agresores. Informo para relevancia Chihuahua, Miguel Chacón.